Chacatamputucum Dos cervezas estoy tomando por un ingrato que mal me ha pagado Dos cervezas, tres cervezas estoy tomando por un traicionero Dos cervezas, tres cervezas estoy tomando por un mentiroso Dos cervezas estoy tomando por un ingrato que mal me ha pagado Dos cervezas estoy tomando por un ingrato que mal me ha pagado Dos cervezas, tres cervezas estoy tomando por un traicionero Dos cervezas, tres cervezas estoy tomando por un mentiroso Y para ti Perú, te canta Brenda García, la voz del centro Dos cervezas estoy tomando por un ingrato que mal me ha pagado Dos cervezas estoy tomando por un ingrato que mal me ha pagado Dos cervezas, tres cervezas estoy tomando por un traicionero Dos cervezas, tres cervezas estoy tomando por un mentiroso Vamos, Erlinda López y Elías Baucar Nos vamos por el sabor huancar Ay, vida, vida, ay, ay, he llorado no lo niego He sufrido, amigos, he llorado no lo niego Ay, vida, 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 ay, ay, he llorado no lo niego He sufrido, amigos, he llorado no lo niego Y para creaciones André, Jackie Alcarrás Y con la Orquesta Internacional Sin Fronteras Y para Estudio de Grabaciones, Shanti Y con la Orquesta Internacional Sin Fronteras